Momento de intercambio cultural entre los pueblos constituye el Festival Internacional Kamaua Fall Dance. 20 colectivos de varias regiones del mundo exhiben coreografías a través de la plataforma digital y de manera presencial. En la gala de apertura el presidente del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y las Artes Tradicionales, señor Chistrián Hidalgo, dijo las palabras de apertura vía internet. El Teatro Principal de Kamaua acogió el Festival Internacional de Parejas de Baile de Compañías Danzarias con representantes, entre otros países, de Chile, Polonia, México y Cuba. Y la compañía folclórica Kamaua mostró al público la pieza Aguán, proyección escénica que recrea una de las ceremonias rituales de mayor importancia en la regla Arará. Por su trayectoria y el conjunto de la obra, el Premio Nacional de Danza 2023, el coreógrafo José Antonio Chávez mereció reconocimientos del Centro Provincial de la Música y los Espectáculos Jorge Luis Betancur y de la compañía folclórica Kamaua. Transcurre un festival que apuesta por el diálogo, además del rescate de lo más genuino de las tradiciones danzarias. En Camagüey, Aime Amargós, Canal Cubano de Noticias. Aime Amargós, Televisión Camagüey.